Cambiamos de tema, en Antioquia cerca de 850 mil estudiantes se verán afectados hoy con el Paro Nacional de Maestros. El sindicato asegura que más de 20 mil docentes cesarán sus actividades. Juan Fernando. Hola Juan Eduardo, 23 mil serán los maestros que cesarán sus actividades en la jornada de hoy. Muchos de ellos llegarán a este sitio donde nos encontramos, el Parque de las Luces, al frente del Centro Administrativo La Alpujarra. Hemos hablado con el presidente del sindicato, de la Asociación de Institutores de Antioquia, que coordinará la marcha prevista para las 10 de la mañana. Habla sobre las reivindicaciones, las exigencias al gobierno nacional. Les contamos además que hay un dispositivo especial de seguridad, incluso por ejemplo en este sitio donde nos encontramos el edificio Vázquez y el edificio Carré. Están acordonados esto para evitar, como ha ocurrido en jornadas anteriores, en protestas como estas, que personas inescrupulosas, vándalos se mezclen entre los educadores para realizar actos de violencia, como ataques contra infraestructuras públicas, pintar grafitis, lanzar papas explosivas y demás actividades irregulares en medio de estas manifestaciones. Hablamos con el presidente y esto es lo que dice en nombre de los maestros del departamento. Sí nos afecta porque nos toca ver a los niños desmayarse por falta de alimentación escolar. Nos toca ver a niños que se van de las instituciones educativas porque no tienen el sustento para comprar sus útiles.